Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a leer un cuento muy interesante. Se supone que es un cuento infantil, pero yo no creo que existan los cuentos infantiles. Yo creo que hay cuentos que los niños, los adolescentes, los adultos, adultos mayores pueden disfrutar sin importar la edad. El día de hoy vamos a trabajar con un cuento que se llama El monstruo de colores. Y este cuento lo hizo una persona llamada Ana Llenas. A mí se me hace de los más interesantes que me ha topado últimamente y nos va a ayudar a entender muchísimas cosas. Así que empezamos. El monstruo de colores se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Te has hecho un lío con las emociones y así todas revueltas no funcionan bien. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su frasco. Si quieres, te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. La rabia arde y es feroz como el fuego. Que quema fuerte y cuesta apagar. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. La calma es tranquila, como los árboles. Ligera como una hoja al día. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Ahora, en la parte de atrás del libro, dice lo siguiente. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahorita toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Bueno, esa fue la lección que nos deja este hermoso cuento escrito por Ana Llenas. Que lo recomiendo, está buenísimo. Y además las ilustraciones son increíbles.